Susana Jiménez es noticia estos días porque se está comentando en su país en Argentina que dejará de presentar su mítico programa que va por su temporada número 29 con muchísimo éxito y por el que han pasado grandes estrellas internacionales. La información esta que les comento se ha filtrado de una entrevista que la Diva Argentina concedía en exclusiva. Están viendo las imágenes de esa entrevista a nosotros, a Hola TV. Y en esa entrevista lo que ella decía exactamente sobre su futuro es esto que van a escuchar. Es el último año, el último año y después vengo. Cuando debuté este año dije, este es el último año de la televisión. Y va a ser creo, o por lo menos el año que viene quiero viajar por el mundo. Porque siempre mis vacaciones son en enero y febrero, donde hay nieve dentro del resto del planeta. Entonces yo no puedo disfrutar mucho de playas y cosas así. Bueno, ella dice, es que siempre digo que voy a dejarlo. Esta entrevista, esto es parte de una entrevista que ustedes verán más adelante, que editaremos para compartirla con ustedes, que se realizó en Argentina en el set de su gran programa, Susana Jiménez, y que realizaba productora ejecutiva también, gran periodista en Argentina, lo vamos a decir, Marcela Berbari. Y ustedes verán la entrevista completa, pero, bueno, ella dice, lo dejo, lo dejo, pero como que siempre digo lo mismo también, ¿no? Sí. Es un poco lo que ella más o menos, lo dejo un poco como siempre, siempre quedo con ganas de ya no sigo más, ya no hago más, pero luego siempre yo creo que sigue volviendo. Ella es un éxito, el éxito la bala después de 29 temporadas, así que tampoco tiene por qué renunciar a eso. Bueno, esa entrevista es muy jugosa, ya se la compartiremos en otro momento, pero eso es lo que dijo Susana Jiménez exactamente. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.